Una colisión entre un tren de pasajeros y un camión militar ha dejado cuatro muertos y 11 heridos en el suroeste de Finlandia. El choque se produjo a primeras horas de la mañana en Rasepori, a un centenar de kilómetros al este de Helsinki. El tren de cercanía se embistió en un paso a nivel sin barreras al vehículo del ejército que participaba en unas maniobras militares. A consecuencia de la colisión murieron tres reclutas que viajaban en el camión y un pasajero del tren. Otros cuatro reclutas y siete pasajeros resultaron heridos.